En un país muy lejano vivía una bella princesita llamada Blancanieves. Blancanieves, está como buena usted pero está muy blanca, parece un gusano, parece un pollo. A mí me gusta, está bonita. Blancanieves, está como buena. Ay, qué obrería le cae a lobo este. Él piensa que yo voy a atravesar el bosque a pie. Déjame llamar a abuela para decirle que si tiene gana de verme, que venga ella. Ay, mira, me está llamando Jazmín. Amiga, no te asustes, ese ruido soy yo. Acabo de aterrizar en mi jet privado en el techo de tu apartamento. ¿Jet? ¿Y la alfombra? Hello, qué alfombra. Dejé a Alan por el genio de la lámpara, chica. Oh, qué inteligencia. Ay, pero pobrecita Blancanieves, con lo que Alan ha corrido atrás a Genio. ¿Qué pasa, amiga? Me quitaron al Genio. Ahora sí me va a tocar trabajar toda la vida. No te preocupes, ahorita llamo a Uber y nos vamos. ¿A dónde me llevas? Pues, ¿qué crees? ¿A Walmart a pedir trabajo, mijita? Hola, limoncitas. Comenzamos con este tutorial de Blancanieves, aplicándonos la base. No olviden el cuello. Luego nos vamos a poner un poquito de rubor en nuestras mejillas. Nos delineamos la ceja. A mí me encanta que esté natural. Y luego vamos a utilizar esta palette con colores neutrales. Y vamos a poner un poquito de café en la cuenca del ojo. Usamos sombra blanca en el párpado móvil. Y agregamos un café más fuerte y lo aplicamos en la orilla del ojo. Esto es para darle profundidad a la mirada. Nos delineamos los ojos. Usamos sombra en la parte de abajo, otra vez. Y aplicamos rímel o pestañas postizas. Un poco de labial rojo para combinar con la manzana. ¡Y listo! Espejito, espejito. ¿Y quién es la más bella? Pero esta vez el espejo contestó. Esa es la Rapunzel. No, no, no. Digo, la Blancanieves. Ah, desgraciada. La reina envenenó a Blancanieves con una manzana. Caperucita, what's up? No, aquí aprendiendo inglés. Brush, lip gloss, apple. No, mira, ¿a ti qué te gusta la manzana? Oye, que no me ponga a dormir porque tengo que trabajar para comprarme la iPhone 6. Oh, amiga, el genio me regaló dos. Si quieres, te puedo dar uno. Oye, amiga, dámelo a mí para escuchar música mientras hago mis guardias en Walmart. ¡Please! No estoy enferma. Estoy rota. Pero estoy feliz de estar viva mientras pueda pintar. Frida Kahlo. No estoy enferma. No estoy enferma. No estoy enferma. Gracias.